Bienvenidos un día más al canal y para los que no me conocen soy Lizzy y en esta oportunidad como lo indica en la miniatura y en el título les voy a mostrar los productos que he pedido por Aliexpress y los que me han llegado acá en Perú. Comencemos! Igual como aparece en la página son 25 piezas No las he utilizado todas Estas que están sin su bolsita son las últimas que utilicé Pensábamos que era el estabilizador como tal pero no Nos hemos equivocado, era solamente el repuesto Está listo Parar ... Este es el Bluetooth inalámbrico selfie. Lo compré porque tengo un monopod y perdí su control. No trae su batería. No lo he probado todavía. Este es un tripoide flexible mini pulpo para selfie. Vino sin la parte de arriba para colocar el teléfono. Y pareciera que viniera con esa parte ya que en todas las imágenes lo muestra. Hay que comprarlo aparte. ¡Suscríbete al canal! Este es el anillo de luz de 13 pulgadas. ¡Suscríbete al canal! Tiene para cambiar luz blanca, luz amarilla, bajar y subir la intensidad. Viene así sin su base. Bueno, por hoy cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir aquí. Y para los que son nuevos les invito a que se suscriban al canal y darle me gusta al video para que así activando la campanita de notificaciones le puedan llegar los próximos videos. ¡Chau, chau!